hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de miga school 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 escuela voy a decir escuela esto del inglés conmigo no va chicos lo lamento yo voy a traducir las palabras que no me salgan así que mi escuela escuela chicos el día de hoy voy a estar mostrando el secreto que se esconde en este lugar si chicos bueno antes que nada recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo voy a estar poniendo los numeritos así en hora así queda todo prolijito no así está bonito miren ahí está esto un reloj ahí está perfecto bueno vamos a irnos para ver este fantástico secreto o a ver estos zapatitos o me gustan me gustan o a ver con botas nada pero no me da alguien con botas a la escuela ver o con esto a ver ahí está eso me gustan más eso creo que combinan más estoy estoy creándome mi uniforme como no puedo tener mi personaje busco lo más parecido que pueda tener o miren qué bonitas estas ropitas o me encantaron divinas 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 así que voy a estar buscando lo que yo me sé con lo que me sienta más cómoda hay zapatillas me encantan ahí está me voy a quedar con estas zapatillas me parece que están muy muy lindas y me voy a llevar mi mochila ahí está no me gusta más la otra en realidad esa para o si a o a ver estos lentes no no muy oscuro bueno vamos a ir yendo hasta él si no me equivoco es el tercer piso así que vamos a ingresar acá y vamos a irnos derechito 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 hasta el tercer piso bueno la verdad que parte de esto me ayudaron algunos de ustedes me dijeron que si servía para algo el número 7 que yo no sabía para qué era y bueno estuve buscando 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 y resulta que sí sirve para algo así que vamos a estar acá en este sector que es lo que sería como el laboratorio no o el aula de ciencias se podría si calculo que aula de ciencias podría ser bueno bueno y acá en este sector acá arriba tenemos para poner una cuenta matemática no importa los números que pongamos lo que importa es que el resultado si bien no se ve mucho acá sea 7 sí así que podemos poner por ejemplo 1 más 6 ahí está o podemos poner 2 más 5 o podemos poner 3 más 4 lo importante es que el resultado sea 7 y acá nos da este papelito donde dice nuevamente que el resultado es 7 y si no se llega a ver mucho voy a ver si no creo que se llegue a ver mucho pero hay una imagen de unos unos bichitos ahí así que vamos a ir a ver qué es lo que hay hay a ver si lo puedo guardar acá dentro no me deja guardarlo me parece que no bueno no importa vamos a irnos ahora hasta la otra punta vamos a irnos hasta acá que si ustedes recuerdan si vieron el vídeo anterior este lugar estaba totalmente cerrado van a ver acá ahora está abierto recuerden que esto estaba cerrado con una con un panel que decía como prohibido algo así y no sabíamos como yo decía esto seguramente se abre y no sabía cómo se abre bueno se abre así poniendo el 7 nada más se abre nada más que yo no me di cuenta pero acá tenemos otro secreto primero y principal tenemos estos fantásticos trajes vamos a estar probando los miren chicos estos trajes miren este traje tan buenísimo miren estos trajes o me encanta este me encanta definitivamente este es el mío no sé cómo hacer para ponérmelo en realidad pero está buenísimo o ahí está me lo tengo poner estando acá dentro o miren chicos me puse este traje o y ahora no sé cómo me lo voy a me lo saco así perfecto a ver vamos a probar este ahí está tú este más como para o si me parece no así más más gordito está está bueno como para o si a ver ahora no me puedo sacar de vuelta a mí misma bueno me saco los lentes ahí está y acá bueno voy a probarlo sin los lentes tenemos este que este lo veo como más deportivo no porque tiene como el casco me resulta como a al casco que usan los de fútbol americano no está está bueno está muy muy bueno está muy lindo este parece más eléctrico no por los rayitos que tiene parece una cosa medio eléctrica y este bueno es más femenino y tiene como esas alitas que también bueno lo tiene ese de ahí que da una sensación así tipo de libélula una cosita linda encima tiene como corazoncitos chiquititos en las rodillas que no se notan mucho son muy muy suavecitos pero bueno tiene unos corazoncitos chiquititos en las rodillas pero no es eso solo sino que acá arriba miren chicos tenemos otra cuenta matemática donde tenemos que llegar a este resultado el resultado es 17 si una cuenta sencilla es muy sencilla vamos a ver por ejemplo vamos a poner sabemos que 8 más 8 es 16 no eso es fácil 8 más 8 es 16 entonces si sumamos 8 más 8 pero le sumamos un 1 el resultado va a ser 17 entonces es 8 más 9 es 17 y miren chicos todo lo que hemos descubierto miren estos diamantes vamos a estar sacándolos acá si los podemos ver bien mire una 1 celeste 1 rojo tenemos este que es amarillo miren estas piedras parece como cristales miren qué buenos que están miren esto están divinos 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 me encantan me encantan voy a contestar unas preguntas vamos a estar probando las ropas también que me parecen que están muy muy lindas voy a estar contestando también unas preguntas porque muchos me dijeron si este miga solamente está así solito aparte el tema de la escuela por el momento sí chicos por el momento este miga está así solito pasa lo mismo que con lo que es de toca van a tener que ir luego con el tiempo incorporando lo al mapa donde están absolutamente todas las cosas pero bueno depende aún falta tiempo o sea todo esto lleva su tiempo no hacer todo así que vamos a tener que hacernos de paciencia y esperar pero si va a estar disponible en algún momento cuando se pueda en el mapa completo pero por ahora se puede utilizar así solamente así vamos a ver el tema de las ropitas vi un par que me gustaron pantalón no este pantalón no a ver este este me gusta este me gusta este me gusta ese sí me gusta vamos a ver esta remera no mucho no me gusta ver este pantalón no me gusta más el pantalón negro vamos a ver esta no me gusta vamos a ver esto no no me gusta a ver este conjunto me gusta no no es muy femenino no que digamos pero está lindo me me siento cómoda con este conjuntito está bueno a ver con la pollera no no siento que combine con mucho con la pollera este a ver ahí nada pero tendría que cambiar los zapatos no a ver no 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 como casinas no no me gusta no me gusta ese conjunto me me gusta este definitivamente me gusta este conjuntito lo veo muy muy lindo pero tenemos este que también está muy bueno que es el conjunto así como se llama como si fuera animadora le quiero sacar el coso de abajo y no puedo el pantalón a ver vamos a ver si hago así ahí está ahí se lo pude sacar un vestido serio no 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 está mal pero no no es lo que más me guste vamos a probar ahora con este y si está bueno este me gusta y me gustan esos zapatitos también y estos también están muy buenos me gustan me gustan bastante me gustaron estos zapatitos ahí ahí está y me voy a poner este pantalón ahí está soy yo así soy yo y me encantaron estos miren chicos estos diamantes miren qué bellezas tan divinos divinisimos chicos hay que cambiar los zapatos a la niña chicos recuerden suscribirse dejar like comentar ahí me tapó los ojitos comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo chicos yo me voy a meter en este traje a ver a pichita quédate ahí bueno o tírate ahí está chicos recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo en un ratito nada más si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia